No se va a hacer nada, no se va a hacer nada de esto, el que no se va a hacer nada de esta manera, no se va a hacer nada de la mañana, no se va a hacer nada de eso, el que se va a hacer un nuevo caballo Hey tío, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos para el establo tío Hey Richie, ya viene, mira Hey, qué cool Bueno, pero si quieren los llevamos a Jalón ¿Qué? Jalón, no hijo ¿Cómo vas a meter a esa gente aquí en el carro? aquí no cabe. Aquí no cabe. Qué bonito caballo. ¿Cómo se llama? Aguiui. Aguiui que es mío. Ey, contame, ¿cómo te fue con mi hermana? Tené cuidado que si te mira mi mamá, te rompe, ¿oíste? ¡Eh! ¡Eh, Ozuna! ¿Qué pasó? Así se me ponen las chicas cuando entro a Facebook. ¿Cómo así? ¡Se me rea el ganado! ¡No se apenco! ¡Seguid mejor! ¡Seguid! Victoria, Ricardo, les presento a los nuevos integrantes de los empleados de la familia de la barca. ¡Lloro! Bienvenido, campesino. ¡Hola, Milly! Buenas. ¿Y ese Miau Miau quién es? ¿Te cuento que es amigo de Fer? Amigo de mi Fer. No creo. Mi intuición de madre y mi corazón que no me engaña. Estoy segura de que ese cipote mirave le está colocando un ojo. ¿Qué digo un ojo? ¡Los dos ojos a nuestra hija! Creo que yo también empiezo a sentirme mal, hijo. Creo que me voy a nebulizar. ¡No! 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 Gracias por ver el video.